Buenas tardes, yo soy el Sr. Ramos de Markup Middle School y yo soy el técnico en computación. Hoy le voy a enseñar cómo comprar algo por internet. Para este ejemplo estamos usando Amazon, pero realmente se puede usar cualquier sitio que le guste. Puede usar el sitio Google o si no puede usar el sitio también de Bing y vamos a buscar Amazon. Entonces escribimos Amazon en la cajita. Ya después que salgan los resultados, miramos aquí que sea la opción que dice Amazon. Vamos a hacer clic ahí. Ya que estamos en el sitio de Amazon, tenemos la opción de crear una cuenta aquí. Si crea una cuenta puede poner su dirección para que sea más rápido la próxima vez. Ahora quiero comprar baterías, entonces voy a buscar baterías aquí en la cajita. Y después que hace la búsqueda, salen los resultados. Si sube la página puede chequear los otros resultados, pero para mí estas baterías de Amazon están bien. Voy a regresar a la opción que me gustó y voy a hacer clic. Ya que estamos en la página de las baterías que me gustaron, a la mano derecha están las opciones para comprar. Dependiendo del sitio que usó, a veces hay diferentes opciones. Por ejemplo, aquí podemos suscribir para que nos manden más baterías cuando se termine. O podemos comprar solo una vez. Yo recomiendo chequeando las opciones aquí para que no nos vaya a salir una sorpresa algún día. Yo solo quiero comprar una vez, entonces voy a hacer clic en la opción que dice One Time Purchase. Y después puedo hacer clic en la opción que dice Add to Cart. Y después vamos a hacer clic en la opción que dice Proceed to Checkout. Ya que estamos aquí, podemos chequear la dirección de buzón. Y también podemos chequear la tarjeta de débito que estamos usando para pagar. Yo ya tengo cuenta, entonces todo está listo y preparado para comprar. Ahora solo falta chequear la opción de envío. En este ejemplo tenemos dos opciones. Uno para el sábado y el otro para el viernes. El viernes es un poco más caro, pero para este ejemplo voy a hacer clic en la opción de sábado. Dependiendo de dónde vive, a veces las cosas pueden llegar más tarde o pueden llegar más temprano. Si tiene la suscripción de Amazon Prime que se puede comprar, las cosas tienen 2-day free shipping. Yo recomiendo chequeando su dirección y también la tarjeta que va a usar para pagar. Por ejemplo, a veces mi hermano usa su tarjeta y se me olvida cambiarlo. Ya que estoy listo para pagar, voy a apretar el botón que dice Place Order. Y ya está listo.